La Carta de la Pared 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 una hora en autobús, nada más para meterte al ejido, porque es pura terracería incluso uno de los días llovió muchísimo, me acuerdo ¿y cómo hacíamos para trabajar? pues íbamos al pasito, como dicen, porque llovía y se hacían los lodazales nos preocupaba también la corriente, pues a ver todo lo que tenía que hacer la luz, de baterías o llevar una fuente o cuestiones de esas, pero todo se sorteó un día grabamos hasta que se nos quedó sin pila la cámara y que sin suelas de esos tenis se me rompieron los tenis, dije pues no me va a haber nadie ya tengo confianza con los actores, me voy a llevar los tenis más viejitos y ándale que me quede sin suelas no hombre, que bárbaro Kike, pero bueno, yo creo que son experiencias todo quemado, pero camarón me venía flotado porque y se confiando porque yo estaba, me acuerdo que estaba bien nublado llego a mi casa y digo, ¿qué te pasó Kike? pero es que, es que tuvimos que aguantar el clima, las mujeres toda la espalda, los hombros quemadísimos, pero sale adelante el trabajo que bueno, Hugo, ya casi nos vamos 5 minutos antes para despedirnos ¿hubo alguna gratificación a los actores, a la gente que trabajó? ¿o fue todo porque, bueno, pues ellos querían ser parte de la historia de México? claro, hay un dicho por aquí dice que por amor al arte sí lo pasé de hecho desde un principio se habló con ellos cuando los primeros encuentros que tuvimos se les dijo que no había pago en Colombia ahora sí que cuentas claras amistad entonces se habló claro con cada uno de ellos y todos aceptaron por eso más digno reconocer el trabajo, el esfuerzo de cada uno, de todos nosotros imagínate levantarte un mes todos los fines de semana a las 7 de la mañana y llegar a tu casa a las 8 o 9 de la noche asoleado y lleno de tierra pues sin ningún pago así es que lo más que pagar gastaste gastaste porque si bien por decir las chicas que ya llevaban vestidos que quizá consiguieron no bastaron en la compra pero sí que en el camino las cocas o no sé tantas cosas invertidas pero yo creo que... así es, ya por último ya para despedirnos Quique, como lector de escena, ¿qué satisfacción te quedó hacer este trabajo? Híjole, son muchas las satisfacciones que vienen a mi mente pero me siento orgulloso, me siento contento de haber soportado en mis hombros bueno, la dirección escénica de este cortometraje y que pude empapar lo poco o lo mucho que sé de actuación pude empapar a gente que sin experiencia también puso que era un proyecto para adelante ¡Gracias!